Y en bendita, Juanita, la acomodada de Tinelli. Yo nací con una coronita, pero no reniego de eso. ¡Te odio, Juana, te odio! Wanda impresentable Nara. Cerro los teléfonos, no me atendió más que la mente hace varios días los que estoy sin contacto con los chicos. No molesten más a Cacho. Ese tema no lo toco para nada. Le entiendo, no, no, le entiendo, esto me basta. Hace 20 años de esto ya la jueza se despidió. Messi, polémica argentina. El vándalo último creo que yo mejor que lo que llegué al Mundial pasado. ¿Qué tal, recondo? ¿Escuchaste cómo habla Messi cuando hace declaraciones? Es igual que vos. Escándalo en la familia Maradona. Yo soy una persona joven, tengo 28 años, estoy separado. Tengo dos hijas hermosas, las cuales las amo con todo mi corazón. Y que estaban en el teatro. Y vivo, hago y hago todo por ellas porque son mi vida. Acá está lo que a vos te gusta, bendita décima temporada. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo está el panel? Muy bien. Muy bien. En nuestro mejor momento. Absolutamente. Para mí no más, tampoco es difícil. Bueno, bueno, bueno. Sí, querida. Muy cómoda. Vos siempre verás. ¿Quién es que le soplen la nuca? Soplen en la nuca, si tenés. ¿A vos? ¿No? Bien, bien. Yo te registro. No te registro. Uf, uf, uf. Somos el sex shop. No la tenía. Vos sos la única que no se peleó con Veronelli. Decíle algo. Cantando son iguales, ¿eh? Hoy, bueno. Sigue la polémica Messi, es increíble. Hoy, bueno, Recondo también fogonea, ¿eh? Sí. Hoy provocó a los docentes. Hoy se mandó una... Hizo un alegato. Sí. Pero Messi, que la verdad que estaba muy bien. Pecho frío le dijo. Y después mucha gente dice, Recondo te rebanco. Recondo se hizo un cara dura. Le dijo cornudos a los anti-Messi ayer. Sí, pero pecho frío. Le dijo una costilla para Recondo con todo respeto. Vos dijiste ayer que los que quieren que Argentina pierda. No, que vos no me menos. Si queremos que Messi juegue bien, es porque todos queremos que Argentina gane. No. No que juegue mal. No, coincido con razón que hay gente que se banderó mucho en el laburo, en la oficina, en la fábrica. Contra, este es un muerto, vos sabés que no pasa nada. El domingo va a estar. ¿Querés otro ejemplo? Ojalá el flote. Que no crezca los goles de Messi, ¿eh? Ese que vos mencionás, está diciendo ahora que esta copa no existe. Si Argentina no la gana, es el drama más grande. Ves ahí tenés, no ganó la copa. Ya empezó el chileno anti-argentino, lo tenemos en el laburo. Vos, 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 vos. Vos, 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 vos. Vos, 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 vos. No aprendes el muchacho. Bueno, este, esto es insólito. Maxi López hablando con la prensa argentina. Sí. Y cuando Maxi López habla, Guandanara tuitea. Tuitea. Es una cosa absolutamente multimedia. Ahí quedó algo, señor. Todos en Ibiza. Todos, todos juntos. Se globaliza el papelón, porque todo esto es una cosa impresionada. Y la abogada... Sí, vi, habló él primero y después habló la Rosenfeld en defensa de Guandanara y dando argumentos contando que debe 13 cuotas de alimentos de 12.000 euros. Bueno, por ahí no tiene plata el chico. Discúlpame, pero no es... En Ibiza sabe lo que se gasta. Que él deban las cuotas no justifica el impedimento de ver a los hijos. Pero Wanda dice que los llevó a Ibiza para que justamente en Ibiza Maxi López... Maxi López dice que llama por teléfono y hace que la tienda el teléfono. No es que te encuentro en Ranelag. No, no es que te encuentro en Ranelag. No, no es que te encuentro en la mitad del camino. Es que se ve bien. Escuchame ahí. Hay una pileta en un club de Glew que nos podemos juntar todos un canchito bien. El lujo es vulgaridad, tenía razón el lujo. Parece que Wanda me encanta manipular Tenara. Volvió a las andadas contra su ex Maxi. No puedo creer lo que me está pasando López, che. Y al pobre Rubio no le quedó otra que salir a llorar por los medios... ...y denunciar el destrato al que es sometido por la blonda mediática... ...y su no menos publicitada abogada. Que dicho sea de paso, Wandita está full con Twitter, Instagram, videitos, titulares, declaraciones... ...porque lo importante no es hacer, es figurar, vistas. A mí ya me pasó la misma situación en las navidades pasadas... ...donde ella me había pedido las vacaciones con los nenes... ...y cuando yo volví al fin de año lo pasaban conmigo... ...y cuando volví de Argentina pasó lo mismo que pasó ahora. Me cerró los teléfonos, no me atendió más... ...y realmente se asuntó varios días los que estoy sin contacto con los chicos... ...y obviamente por los medios legales y se la denuncia a la policía... ...porque obviamente el impedimento de contacto hace ya varios días. Maxi, lo último que tengo para preguntarte es... ...Wanda Lara cuando también habló sobre esta situación... ...dijo que ella decidía en su momento no darte a sus hijos... ...porque vos no estabas cumpliendo con la cuota alimentaria como tenía que cumplirse. Le doy carameles, le doy chocolatín, le doy galletas. Y basta nombrar las palabras mágicas cuota alimentaria... ...para que aparezca de golpe entre humo y luces de colores... ...ta-tan-ta-tan... ...la prestigiosa letrada Ana Soy Tu Karma Rosenfeld... ...replicando obviamente todo cuanto sale de la boca del pobre futbolista. No apareció la cuota alimentaria. No, era todo falso. Era todo falso. ¿Eh? Nunca pagó, fue una transferencia falsa, la están investigando los abogados de Italia... ...porque fue un papel que no era real. Y Wanda viajó a Ibiza especialmente para que Maxi pueda ver a los chicos. Y Wanda viajó a Ibiza especialmente para que Maxi pueda ver a los chicos. Ya son varios días los que estoy sin contacto con los chicos. I know you want me, you know I want to, I know you want me, you know I want to. Y Wanda viajó a Ibiza especialmente para que Maxi pueda ver a los chicos. One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro. Especialmente para que Maxi pueda ver a los chicos. Y se nota mucho. Y acá me muestro los zapatitos, porque no van a creer. Ay, me gusta los zapatitos. Y la Birkin roja. Ustedes saben que esa cartera es lista de espera para comprarla. O sea, es complicado argumentar para pedir aumento de cuota alimentaria. Maxi López está en Ibiza. Si vos tengas mucha plata con que el otro tenga la obligación de eso, porque la ley lo dice. Pero lamentablemente él no atiende el teléfono hace cuatro días. Ah, no lo pude. Pero la puta. Me cerró los teléfonos, este, no me atendió más y la mente ya hace varios días los que estoy sin contacto con los chicos. Pero lamentablemente él no atiende el teléfono hace cuatro días. Ah, no lo pude. ¿Qué está pasando aquí? Ciudad.com. Wanda y Maxi coinciden en Ibiza, pero no hay reencuentro familiar. Ella lo llama y él no contesta. Hizo un quilombo, vale, no sé lo que hizo acá, ¿viste? ¿Cuánto hace que haya buena voluntad los hijos? No, siete días. No, siete días. Los ves siempre. Las cosas y las cuentas con ellos siempre estuvieron bien. Tus hijos no están con vos porque falsificaste el pago de cuatro meses cuando debés doce y porque no te ocupaste de ellos en todo el año. El tema es que obviamente si todo está bien, la prensa no genera. Obviamente si todo está bien, la prensa no genera. Siempre va a encontrar alguna excusa por pelear o no pelear. Marcelo, estoy temblando porque no veo la emoción que la quiero ver ya. Pero la verdad que es ahora un artista, además de un jugador, porque miente alevosamente, miente descaradamente. ¿Cuánto hace que haya buena voluntad los hijos? No, siete días. No, siete días. Ah, no. Estamos en ese día. Desde el mes de septiembre del año pasado. Lamentablemente esa plata no aparece y Mauro Ricardín no la va a poner por él. Y Mauro Ricardín no la va a poner por él. No, 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 nunca, nunca la pongo. Y Mauro Ricardín no la va a poner por él. ¡Ah! El que se llevó la plata, el que anda en la Ferrari, el que tiene todo el dinero que le pertenecía a la sociedad conyugal es Maxi López. Lo único que se puede hacer es no pensar porque si no... Pero parece que para la mediática abogada la prioridad en este tipo de conflictos de pareja siempre son los hijos. Aunque en el caso Nara López esta filosofía no estaría funcionando del todo correctamente. Su abogada, que obviamente cada vez que necesita algo, levanta el teléfono. Pero cuando yo necesito ver a los chicos, desaparece o los desconecta o viaja. No, siete días. La verdad que hoy yo por hoy me pierdo de nuevo mis vacaciones con mis hijos durante el año. Los veo obviamente cuando ella cree que es oportuno. Los veo obviamente cuando ella cree que es oportuno. El 28 a las 18.15. Obviamente el derecho del menor, que se ha asesorado por su padre. Donde ella quiere ir a juicio, judicializar el arreglo, porque obviamente su honorario va a cambiar. Y obviamente quiere cobrar porque nunca Wanda le pagó. ¿Lo me rata la vida? El negocio de Ana Rosenthal es siempre salir a hablar de mí, de los problemas que yo tengo con ella. Peri, 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 peri. Y lo único importante es que este problema continúe. Y lo único importante es que este problema continúe. Yo soy acostumbrada a que los hombres terminen divorciándose de mí. ¿Eh? Él dijo tonterías diciendo que yo estoy en el medio de todo esto y que yo soy la que no le pago, no le mando los convenios para arreglar la división de bienes. Y mientras Wandita le muestra al mundo cómo recuperó su figura después de parir, los lujos y los gustos diarios que se da y lo mucho que se divierte en su tiempo libre, o sea, las 24 horas, su abogada amiga tampoco es que está tapada hasta el cuello de laburo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. I know you want me, you know I won't. Wanda viajó a Ibiza especialmente para que Maxi pueda ver a los chicos. La función está tratando de comunicarse con Ana Roosevelt, pero los dos teléfonos que tenemos de ella dan en este momento apagados. A todos vos, a Roosevelt, también buenas noches, doctora. ¿Cómo le va? Sí, la doctora. ¿Qué hace doctor acá? Pero entró acá de último. ¿Qué pasó? Muere por la cámara, sí, su adicta. Yo creo que el año que viene podemos hacer el bailando de los abogados. Eso no te quepa la menor duda. Voy a luchar hasta el último día por mis hijos porque creo que es un derecho y porque a mí me interesa obviamente estar con ellos lo más cerca posible. La justicia penal te espera en Italia, donde nacieron tus hijos. Hoy salís en la TV porque ningún juez ya te cubre. Apocalipsis. Estamos en el apocalipsis. Hay que tener... Ahí tenemos otra yunta de bueyes. ¡Oh! ¿Cómo tira, viejo? ¡Qué barro! Los delisis... Sí. Esto que andan con la túnica, ¿verdad? No se comen ninguna. Todo con... Sí. Tienen la brigada femenina Al Guandanara y Al Nancy Paso. Que voten... No, igual para... Acá está tuiteando, la mina está tuiteando. Sí. Vamos a ver. Fueron ellos que declararon no querer ir con la persona que lo deja con la niñera para irse de joda por Ibiza. Pero escúchame, si están los dos en Italia, ¿para qué van a Ibiza? ¿Por qué no se juntan en Cicel? A parte de clase de... Había un acuerdo que habían firmado ambos a través del cual a él le correspondía. Del primero al 20 de junio, llevárselo a los chicos de vacaciones. Después, ella no se los quiso dar porque dijo que los chicos tenían que ir al colegio hasta el 26 de junio. Porque había sido que... Porque lo dijo. Porque lo dijo. Es falsa la acusación de mi ex. Para empezar, se llamó mi hijo y él no respondió más tarde, se llamó él. Qué mal que escribe esta tiba. Hablaron y dijo que no quería ir con él. Bueno, y la conversación está grabada. Ah, pagó impuestos. Sí. Sí, sí. Es grave la... La agarró la FIP. Y al mismo tiempo, Rial Jorge, se la mandaré para que vea que escucho todas mentiras hoy del señor López. Y dice, qué bárbaro el nivel de escuela primaria. Ahora, Wanda Nara va a mandar la comunicación grabada de su hijo. Con todo respeto por Andrés, que es mi amigo. Y Andrés a todo esto. No, 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 no. Wanda Nara va a mandar la conversación privada de su hijo con su padre para supuestamente desmentir los dices de Maxi López. Yo la verdad, con todo respeto lo digo. Ana Rosenfeld me parece que habla de plata y él está hablando de ver a su hijo. De cariño, de afecto. De otra cosa. O sea, ellas seguían por la plata. Wanda y su abogada seguían por la plata. Y hoy Maxi López habló de otra cosa. Que tiene derecho a ver a sus hijos. Pague o no pague la cuota del dinero. Pero no cobró el abogado. Existiendo... Sí. Ni un peso cobró, ¿eh? Tiene otro juicio para cobrar. Ni un peso dice que cobró el abogado. No creo que le ayude la Rosa. Esa alineación parental. Esa alineación parental. Contra el padre. No importa lo que le haya hecho el hijo al padre, tiene que ir a ver el padre. Y segundo. En los Estados Unidos, en Italia, el hombre que con hijos se separa, pierde todo derecho y se queda solamente con las obligaciones. Alguien debería revisar esto. Alguien debería revisar esto. Porque nosotros deberíamos mantener también nuestros derechos cuando nos separamos con ellos. Yo a esta altura creo que Wanda todavía sigue obsesionada por Maxi López. Y el Cardi la ayuda y la acompaña en eso. Hoy, si no... Ahora hacemos diagnóstico psicológico. Bueno, no. ¿Por qué no vas a trabajar? Qué detallista. Nuestros visualizadores están desde la madrugada de hoy. 3, 4 de la mañana ya empiezan a visualizar lo de la noche. Sí. El bailarín de Juanita Viale tiene fama en el contexto de la producción de Ideas del Sublima de un muchacho con atributos. Se le hacen burlas, ahí viene el gato muerto, ahí viene el gato muerto, esos apelativos para el miembro. Y la teoría de nuestra producción, de nuestros visualizadores, es que Juanita se golpeó con eso. ¡No, no, no! Hubo como un topechazo, sí. Pero no con él. ¿Qué parece? Y la noquea con el... ¡No! Y la diluza el motodo. Vos digate, graba. De un grosso quedó la rayita. ¿Le piste que dice, me pegás con eso en la cabeza y me lastimás? Vamos a ver, señor director. Desde que abrochó su jugoso contrato y puso como condición salir al lado de Marcelo Hugo en la foto promocional del musiquero bailando, en el ambiente no para de comentarse que Juanita Viale tiene un regio acomodo gracias a su pedigree familiar, ¿visteis? A todo esto, ahora bailó cumbia y cayó estrepitosamente al sope. Y encima, antes del porrazo, se sometió al obligado franeleo de la previa con menos onda que un bulldog con una uña encarnada. Porque protegida o no, queda claro que es mi simpatía la piba. Ya no tuitea, hoy baila mi princesa. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Stop, stop, stop! No me busquen porque no me van a encontrar. Esta chiqui no tiene remedio. ¿Cómo te cae que tu novio se la pase tuiteando, subiendo fotos a Instagram? Chica internet. ¿Cómo se es la que hacía... ¿Cómo pega? Porque vos sos bajo perfil, pero él parece que tiene alto perfil. Alto guiso. Enamorado. Con sus seguidores, con sus fans. ¡Ya te doy látigo! Bueno, no sé si es mi mayor agrado, pero es un... Lo hace, es parte de su personalidad. Lo tengo. Lo tiene. Lo tengo, aparte es un personaje carismático. Un personaje carismático. Es un actor. Estrellos, estrellos, estrellos. Esta es una estrella. ¿Cuál? Es paros. Que tiene verdadero alma. Bestia. ¿Estás enamorada? Basta, Ángel. Ya me puse mal mal. La cumbia es un lamentito de la calle que se baila contento. Ahí lo tenés al ojito, eh. Para mí, uno de los más grandes compositores de los últimos tiempos. Vamos a repetirla. Para mí, uno de los más grandes compositores de los últimos tiempos. ¿Estás cumbia con Guillermina? Buena pareja para que bailen, eh. Te digo, la tenemos para el bailando acá. Ah, bueno, pide pizza. Arturi. Los amo. La medida de la dicha o desventura del amor se mide con la distancia. Esta es una frase descomunal. No, es un genio. Qué boludo más bonita que mí. ¿Le pedí algo? Es un cantoeta. Es un payaso gratis. A pesar de su aterrizaje forzoso en plena corio después de un error de cálculo compartido con su bailarín que se la llevó puesta, curiosamente la muchacha no fue defenestrada por el jurado. Pero tras haber salido bien parada del brete, lejos de ponerse un poco las pilas, la tremebunda Juanita mantuvo una coherencia intachable en su insufrible accionar. Y se ve que la monada se empezó a cansar de tanta soberbia toda junta. ¿Qué pasó? No, no, no. No, no. Ay, uy. Ay. ¿Estás bien? Toda adentro, nada afuera se llama esa. Dice Lourdes Sánchez. ¿La tenés a Lourdes Sánchez? Va a haber un crimen ahí, este. Bueno, dice que tenés coronita, que sos una de las favoritas. No, más o menos. Yo nací con una coronita, pero no reniego de eso. Gracias a la vida que me ha dado tan... Juana, amable siempre con la prensa, ama hablar con los periodistas. Fíjate esto. Juana, por favor, ya que vivís de esto, te dijo heredera de un linaje, moría. ¡Te odio, Juana, te odio! No, vamos al semáforo, como unos borregos. Corriendo, quiere pasar el rojo, en claro infracción. ¿Quién hizo ese penal, p*** atudo? Gracias, así te bailes la vida, gracias Juana. Y la re*** madre que nos parió, ya. Juanita, antipática. Te odio, Juana, te odio. Ámbar Romero, no habla de su vida privada, pero sí chapa. Bla, bla, bla. ¿Eh? Bla, bla, bla. Bla, 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 llueve el sol enojado. ¡Me encantó! Me enloquecé. Y a pesar de que la que se dio el palo fue Juanita, la que parece haber acusado el golpe es la mamá de Burlando, quien da toda la sensación de presentar algunos caramelitos mal acomodados en el franco, viste. Resulta que andaba desatada de furia contra Polino Porque le clavó un descarnado serapio a su colagenado retoño Lo cual la impulsó a protagonizar una fantochada empalagosamente bizarra Atención a lo que dijo Marcelo Polino Que la mamá de Fernando Burlando le quiso pegar con el bastón Que no se metan con mis nenes Muy lindo, muy lindo el surubí Perdón, ¿le quiso pegar con esto? Con toda mi alma ¡Ay, yo! ¡Y chi, 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 chi! No me cuesta nada ir a pegarle Rosenfeld, tome nota de esto de la agresión, las imágenes pida Para mí es muy tenso votar ahora porque hay una señora que me hace así todo el tiempo Yo pediría que se la pueden retirar del estudio para que yo pueda votar tranquilo Le está pidiendo el señor Marcelo Polino a usted, señora Que se retire del estudio porque si no, no quiere votar Me parece que no corresponde No, 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 no No, 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 no Quiero que se vaya del estudio Quiero que se retire Quiero que se retire y que se vaya a su casa Mala honda, mala honda Vota con criterio Te la da, te la da, te la da Esta familia me da miedo a mí Quiero decir que ve a Polino como me estoy curando gracias a él Las fuerzas que estoy tomando para agarrarlo después ¡Madre, madre! Una vez más la kermesse de Marcelo Hugo condimenta con cantidades industriales de sal y pimienta El menú escénico de la rascada mediática nuestra de cada día Y para ponerle un moño a este revuelto gramajo Convengamos que más allá de cualquier privilegio La amarguita nieta de Mirta se bancó como una duquesa El haber barrido la pista con la espalda Y siguió nomás adelante con el numerito Será antipática, pero cumplir cumple Por ahora Teto Medina, profesión, olfa de Marcelo Antecedentes, proyecto de Sex Simbon ¡Marci! ¡El Timo! ¡Teto Medina! ¡Yo te acompaño! Mirá, Teto Yo te la remo todos los juegos Gracias, gracias Pero la versión de que el jurado está entongado para proteger a esta chica Juanita Disculpame Y que la condición que puso es que la traten como... A una princesita Disculpame ¿Qué puntaje le pusieron a esta piba con ese papel? No, 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 no es mejor porque obviamente se cayó Pero en el informe... A otro le han puesto cero En el informe el locutor dice muy bien Marito de Candia dice, para que sepan quién es En el informe dice muy profesional Muy profesional Mario de Candia 20 millones 20 millones En el informe dice muy profesional 23-8-8-0-1-1 Y aún así se paró, siguió bailando y esperó el punta Mira, lo antecedente del jurado en otras ocasiones a otras parejas han mandado directo a sentencia al que se caían No, pero siguió el baile No, 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 no Siguió bailando, no es que se despachó Si eso, si a alguno venido a Cintia Fernández le ponen un cero No, bien cualista Mirá, ¿qué tipo de avance es? Vos me ponen ya Un Messi Nos agarramos con Messi fuerte Gastón, bancátela Vos le dijiste cornudos a los anti-Messi Mirá, va a tomar Con una metáfora Y pechos fríos Si sos anti-Messi Llegás a tu casa y te encontrás con un señor al que no conoces Lo dijo así clarito Y se la banca Y hoy lo vamos a escuchar ahora Un alegato que conmovio a favor de Messi Gente a favor y gente a favor El camicaze de Messi Y nuestra producción consiguió a Sinobili con la bandera argentina como para decir a prender Messi Así se feste Tiene provocadores lo que viene, un minuto, quedate Tiene el pecho más frío que el perito, gracias al perito moreno Para sentir la celeste y blanca, Messi gana algo con la selección Messi, gracias por ser argentino, papá Tú eres el mejor, siempre vas a ser el mejor, ¿me sigas? El gran problema de Messi es que no tiene camiseta en la Argentina Exacto No tiene una hinchada que lo respalde, que tenga recuerdos de algún logro profesional con él Porque se fue de muy chico Cuando te dice, querían tres, acá la tienen Querían tres que se la metan en el culo, Messi Cada día venden más Polémica argentina, aunque parezca mentira Insisto, en el extranjero dirán, qué orgullosos que deben estar los argentinos como Messi Sí, la mitad del país La otra mitad lo quiere matar Algunos con argumento A ver, a ver, vamos a diferenciar Los que no le gusta De los que le desean el mal No, desean el mal No, sí, sí Hoy en la radio llamó gente diciendo, ojalá que se rompa la pierna Que recondo se retracte por llamarnos miserables a los que no pensamos como él Ahí está bien No se retracta nada Tiene razón José Darío No, Gastón está en una cruzada defendiendo a un buen pibes Sí, pero yo sé que te llamo un otorrino, José Porque yo lo que dije, miserables, los que le desean el mal No los que no piensan como yo ¿Está? Pero no, no lo hagan con el colorado Lo estás modificando Lo estás modificando Por ahí los gritos de tiempo ayer no te permitió de escuchar Ya lo vamos a poner en el dios Esperá que ahora lo ponemos No, dijiste lo sin vida ¿Qué? Está a esto de Pagani A ver, sí En el informe Sí, sí Está el hombre que más odia a Messi en Argentina Que es Bartolo, nuestro columnista Sí Que le hace una página de Facebook por semana A, dedicada a Messi Negativa, por supuesto Vamos a ver el informe Ahora es nomás del debut de nuestra selección En una nueva Copa América El mejor jugador del mundo Sigue dividiendo las aguas entre los argentinos Che De un lado están los detractores de siempre Que no le perdonan una a Messi Y del otro lado está Gastón Recondo Defendiendo a capa y espada el honor de Leo Que más vale que en esta Copa la rompa Porque si no, pobre Gastón No va a poder asomarse a la ventana Ni para ver si está lloviendo, viste Tiene el pecho más frío que el perito Gracias al perito moreno Para sentir la celeste y blanca Messi gana algo con la selección Que te pare Bueno, bueno Aflojen un poco Valido Messi El arquero rebote Ahí va Leo Un desafío Porque como dije recién Hace mucho tiempo que Que estamos en la selección Y no conseguimos nada Un sueño Porque queremos conseguir algún título Con la selección argentina Que es el sueño de De todo cuando uno llega a la A la selección El locutor gallego dice Yo vi jugar a Messi Yo grito Yo vi caminar a Messi Me siento muy feliz, muy bien Muy tranquilo conmigo mismo Con mi familia Así que estoy feliz Sos un perverso, petizo Qué karma que tenemos con vos Y con todos los petizos Dando lo último Creo que yo Mejor que lo que llegué Al mundial pasado ¿Qué tal? Recondo Escuchaste como habla Messi Cuando hace declaraciones Es igual que vos El gran problema de Messi Es que no tiene camiseta En la Argentina Exacto No tiene una hinchada Que lo respalde Que tenga recuerdos De algún logro profesional Con él Porque se fue de muy chico Messi, gracias por ser argentino Papá Tú ser mejor Siempre vas a ser mejor ¿No entiendes? No hablamos de Ginóbili Que hay quien dice Expertos Periodistas deportivos Que dicen que es más grande Que Maradona en el mundo Yo no puedo creer en Messi Me cuesta creer en lo que es En lo que es con Argentina Y en lo que es con Barcelona No nos ha dado nada Para colmo de males Los que tampoco le perdonan nada Leo Son los del fisco De la madre patria Mirá que momenta de porquería Vienen a elegir Para distraernos a Messi Después si fracasa Recondo va a tener la excusa perfecta Para sacar la cara por el pibe Diciendo que no la metió No porque estaba pensando En la tarasca Que le mordieron los abuesos gallegos En el Hacienda de España Le reclama a Lionel Messi Y a su padre Sobre la evasión de impuestos En los años 2007, 2008 y 2009 Ahora va a juicio oral y público Supones que va a ser a fin de año Y eventualmente acá el tema Es recuperar el dinero Del fisco español Va a pagar todo el retroactivo De lo que no hizo Exactamente Lo que presentaron los abogados de Messi Es que Lionel Messi estaba No al tanto de la situación Como que ignoraba la situación Que él solamente se dedicaba A jugar al fútbol Y el juez Esto lo llama como Ignorancia deliberada Si, pero recondo Ojalá que a tu novia Messi Lo lesionen mal Mal Que le rompan una gamba Que esté seis meses inyesado O así Así deja el lugar libre En la selección Para un jugador Que sienta la camiseta Escuchen, escuchen No puede ser Que a ver Que con lo que ganan Del Barcelona Le digan O le sugieran Los directivos Del Barcelona Mirá Acá estás ganando fortuna Que en la selección Se cuide un poquito Está diciendo La pavada más grande De mí No sé Hola Beto ¿Sabés por qué Messi va mejor Que en el Mundial Ahora en Chile? Porque en Chile El Rey Liberán Es de venta libre Se compró En el Sama Juana Viste No va a comitar Nada, nada No Bueno Es un empabado Vernos jugar así Contra Alemania Como jugó En la final de la Champions Ojalá Beto No puedo creer Que se discuta Este chico Porque no ganó Nada con Argentina Y bueno No se vio Escuchame 11 años tenía Messi Cuando se fue De la casa de su mamá Para cumplir el sueño De ser futbolista Vos tenés 30 Y hasta hace no mucho Todavía le pedías Que te lavara la ropa 11 años tenía Messi Cuando empezó A inyectarse hormonas Para poder jugar A la pelota Él mismo Se clavaba la aguja En las piernas A los 11 años ¿Qué? ¿Te acordás Que hacías vos A los 11 años? Aguántame Si loco Aguántame Si loco El problema Es que vos Nunca llegaste A ser el mejor En lo tuyo Cuando te dicen Querían 3 A cada tienen Querían 3 Que se la metan En el culo Messi No sos ni el mejor De tu oficina ¿Sabes por qué? Porque preferiste Pasar cientos De miles de horas En la computadora Como un nabo Preferiste juntarte Con tus novias Y tus amigos A tomar cerveza A fumar porro Como un p***jero Y decidiste Pasar los fines de semana Rascándote las bolas Mirándote a R Como un pecho frío Mientras vos Estabas en la computadora Messi Estaba entrenando Mientras vos Estabas tomando birra Messi Estaba entrenando Y mientras vos Estabas mirando TVR Con la mano Sosteniéndote los huevos Messi estaba entrenando Por eso Él es el mejor En lo suyo Y vos Un pecho frío Le pega Messi ¡Gol! ¡Acá está Messi! ¡Le pegó! ¡La c***jero! Recondo Estoy con vos a full Aguante Messi Messi Orgullo nacional Y todo lo que habla mal De Messi Totalmente Anti-argentino El planeta está lleno De pechos fríos Nuestro país Está lleno De pechos fríos De vez en cuando Aparece uno con huevos Uno que se la banca De verdad Messi Es uno de ellos Por eso Sufre la carga De que lo comparen Con Maradona El más grande De toda la historia A vos Si tenés suerte Te comparan Con tu papá Por eso Él es el mejor Del mundo Y vos No sos otra cosa De un fecho Campeona Que carajo Tomá Tomá Se la chantó a todos Los anti-Messi Recondo Pecho frío Pecho frío Le dijo Noche 2 de la mañana Y lo leí Lo vi en un video Y me pareció maravilloso Suscribo cada palabra Reitero A vos puede no gustarte Messi Lo que no te habilita A descalificarlo Y a ofenderlo Pero Messi Me sufrió Messi mira A los que dicen que No porque no se pone la bandera Primero pregúnteme Si alguna vez se negó A jugar con la selección No le ponga la música De Prozzi No No Manu no es que se niega A Manu No lo deja San Antonio Spurs Si no lo dejan No lo dejan Ah bueno A Barcelona tampoco lo dejaban A Messi jugar los Juegos Olímpicos de Pekín ¿Puedo o no fue? ¿Hay quien? Si quede claro Que queremos Que Messi La ropa Con la selección argentina No no Que no es anti-Messi Que queremos Que Messi Se luzca y brille Con la selección argentina Como brilla ¿Sabes qué va a pasar Teto Si se luce Ponele Messi En esta Copa América De la Argentina Que es gran candidato Finalmente se la queda Van a decir ¿Saben qué? Es una Copa América Es una Copa de leche No 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 Tráeme la Copa América Yo quiero que la rompa En la selección En defensa de Gastón Hoy Creo que el Atlético de Madrid O no sé quién Hizo una oferta por Agüero Al Manchester City El dueño del Manchester City Es un árabe Que dijo ¿Qué? Le forme un cheque en blanco Y que Agüero ponga la cifra Miré de lo que estamos hablando ¿Y Agüero qué? ¿La rompe cuando viene a la selección? ¿Por qué todos contra Messi? ¿A favor de Gastón? No, porque Messi Al ser el mejor de todos Carga con la presión Que no van a cargar los demás Porque está él Bueno, entonces hay que ganar un campeonato Bueno, no, no, no Porque parece que estamos Hablando de tenis Que yo sepa En un equipo de fútbol Van once ¿Qué pasa? ¿Juega Messi solo? Claro La responsabilidad Será de todo el grupo Si no funciona No funciona el equipo Maradona lo ganó solo Ah, sí Solito Salió él solo Ustedes no tendrían que hablar Porque usted ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El hombre El hombre El hombre El hombre Cuando ve un partido de fútbol No ve un partido de fútbol Sí No ve Hay una pareja Viendo un partido El hombre ve una cosa Y la mujer ve otra Sí Y el hombre está viendo al jugador de fútbol que pudo ser y no fue. Entonces está viendo que Caño hubiera tirado, cómo hubiera tirado el centro, si le hubiera pegado al ángulo. El hombre encarna, se encarna su frustración ahí. El argentino sobre todo en el mundo. Messi carga todo eso. Veintipico de hombres frustrados que no llegaron a ser futbolistas en Messi. Todo eso carga Messi. Estuvo bien como interpretación. Sí, perfecto. Y yo quiero redondear esto. Ahora son cinco. Acerca de los cornones. ¡Cuidado! ¡Para, para, para! Soy conductor de televisión y tengo derecho a teorizar. ¡Vivencia de género lo estás haciendo vos con el jean! Acerca de los cornudos. Yo lo que digo es que cuando vos un lunes a la mañana... Tampoco es tan grave. ¿No te gusta Messi y yo cornudo? ¡Wow! No se cae el mundo. Cuando vos un lunes a la mañana salí desesperado a llamar por teléfono a las radios para hablar mal de Messi... Es porque en tu casa... No será para hablar mal de Messi, sino para hacerte enojar a vos. ¡Peor! Estoy tratando de romper esto desde... Pido plano corto para Gastón. No le hagamos bullying. Ya es bullying esto, pobre Gastón. Así la va. ¡Mérico! 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 ¿Qué te va a ver? La música de Frozen. Pero me explica lo de Frozen. No de Chofío, Pechofío. Siempre con la bandera argentina a todas partes. Mira. Mira. Brought the Argentinian flag out here with you. How many folks right now are watching in Argentina watching this NBA Finals game? We are in the middle of the World Soccer. No one is watching. Nobody cares. I do and you know, it's always been with me after championships. My family is here and you know, it feels good to represent a whole country. Las normas de San Antonio Spur no son las mismas de Barcelona. Messi está en un club, al igual que Mascherano, que no permite que los jugadores muestren banderas que no sean de Cataluña. Porque son desobedientes, porque no cumplen el contrato. Si no cumplen el contrato, después decimos, hey, no tenemos palabras los argentinos. ¿Pero qué? ¿Pagan una multa? No sé. ¿Prefieren pagar la multa y salir con la...? No, dicen, no se puede, no se puede. ¿Por qué salen igual con la bandera? Porque a veces se revelan y creen que vale la pena revelarse por eso. Nosotros, yo, la verdad... Vale la pena la bandera nacional. Y que se revele menos. Vale la pena, sí, vale la pena. Yo me imagino a 20.000 kilómetros de mi país, pero saco un gorrito. ¿Qué me importa? Yo voy a pasar... El presidente de nada, mirálo. ¡Mirálo! ¿Hago tres goles por partido o no le puedo poner un gorrito? El 20 de junio a sábado. Aprovecho que es el día que no tengo que trabajar un sábado. Voy a pasar por la casa de todos a ver si está la bandera argentina en la casa de cada uno. El día de la bandera. Pero él está representando al presidente. Usted está pidiendo patriotismo. Eso es patriotismo. ¿Qué me vas a decir? Uy, pues se flameó una banderita argentina. Y el basicano no se lo permite. ¿Me vas a decir que tiene miedo que lo eche el Barcelona? Hablando de bandera, che, nuestro respeto eterno a los veteranos de Malvinas. Tantos nos estarán viendo. Muchos no nos pueden ver, no están con nosotros. Pero nuestro respeto eterno a propósito de la jornada de hoy. Bueno, acá un chileno que odiaba más a los argentinos que a Pinochet. ¿En serio? ¿Me acuerdas? Ha sido un buen jugador. Bon Ballet. Bon Ballet. Es un periodista, es, digamos, el San Filipo chileno. Sí. Pero que, digamos... ¿Sabés a quién odia? Pero furiosamente, además de Mascherano, que lo detesta. Sí. ¿Aquí qué huevo? ¿Aquí qué huevo? Muy, pero muy buenas tardes a todas las comadres, a todos los compadres, a todos los... ¿Sí? Llegó el más grande. ¿Sí? El... Gu... Vamos a repetirla. El... Gu... Gu... No, este pibe no anda bien del bobo, ocho. ¡Ja, ja, ja! 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 Ahora, ¿cuál es el problema de Tiene Argentina? ¿Ya? Martino. ¿Su entrenador? Sí. ¿Es tonto? No, no sabe. No, no, no. Había una cuestión que se llama Carácter. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pac! Llegó Mourinho. ¡Hola! ¡Pac! Llegó Cristiano. ¡Pac! Llegó Bambale. ¿Sí? ¿Martino? Llegó Martino. ¿Cachai? O sea, ya por la camisa, por el vestuario. Ya lo superan los... ¡Por el vestuario! Venezuela no existe. Perú no existe. Jamaica no existe. Ecuador existe. Colombia existe. Chile existe. Argentina, Messi. Argentina, Messi. ¿Cómo? Argentina, Messi. Argentina, Messi. Argentina, Messi. Argentina, Messi. Y ni lo voy a amar. Hasta luego, Chilenos se despide. El mejor. El... El limitado. Pero jamás. Igualado. A ver, Chilenos, te lo voy a decir. Porque este programa llega al Chile. Si no, te lo van a contar. Todo bien, con respeto y con cariño por los chilenos. La Copa América se juega del año 27, 1927. Sí, 16. Argentina tiene... Tenemos... 14. Chilenito, 14. Uruguay, 15. Chile, ¿cuántas tiene? 5. 0. 6. 4. ¿Cómo? 0. Serapio. Nunca dirían... Nunca dirían... La pueden dar ahora de locales, pero... Yo tendría más respeto, Chile. Qué feo no ganarla. Empieza la componenda desde hoy, chilenos. Todo bien, pero ojo cuando hablás de... Messi, Messi, Messi y el resto del equipo. Venimos a salir subcampeones del mundo. Querido, más respeto. Beto, Beto. Tevez, Agüero, Mascherano. Más de locales. Pero no te hagas el canchero. Ya que dice que es buen periodista, que justo unos pesitos hicieron una escenografía. ¿Qué sé? Sí, la verdad son tres paneles. ¿Qué significan? Claro, no lo quieren dar. Acá alguien que dice conocer... Es lo que hay. Cosa más triste de paneles. No sé, porque... Es mail que llegó, que dice conocer a... El entorno de Messi. Dice que tuvo una crisis Messi con Antonella. Y que... No sé, le reprochó que es poco demostrativa. Dice, Antonella, vos no sos demostrativa conmigo. Recondo me dice cosas más lindas. No, debe ser todo. ¡Qué feo! Y más, pará acá. Algo más. Lo del fisco de España. No lo va a movilizar a Messi porque es viejísimo. Es de un año y medio. En el medio pasa un montón de cosas que... Quieren un poco más de explicación. No, 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 no. Cómo se le escapó... No hay ni un juez, ni es un juez, digamos, no. O sea, esto no lo va a... La fiscalía no aceptó las explicaciones. No, no lo va a alterar en la Copa Medio. Tampoco es que está en un indogatorio, usted desvió dinero. Pero bueno, esperemos que no lo inquiete en este contexto. Escándalo en el entorno Maradona. Hacía como tres días que no había ningún escándalo en el entorno. Y más tele del día. Un avance y quedate un minuto y medio y volvés. Hoy tengo amigas, muy buenas amigas que estoy conociendo. Soy un ser humano, conozco gente, no puedo no conocerlas. Ya volvió bendita décima temporada. Mirá, te quito, chico, el hijo de este... Juan Cruz, Juan Cruz, sí. Lo lamento, viejo. Pero en esta estoy con recondo. Messi es indiscutible. El mejor que vi en mi vida. ¿Cuánto sabe de fútbol el pibe? Se ve que en tu casa... Además está tu vieja. Bueno. ¿Dónde gastó? ¿Dónde gastó? ¿Qué querés? ¡No, no, no! ¡Cerrado! ¡Listo! Lo perdí. Digo que se nota que Juan Cruz en la casa además tiene a la vieja. ¡No, vive solo! ¡Ahora vive solo! ¡No! No vas a tirar indirecta con la mujer del techo. ¡No, no, no, no! Guille nos pide que mandemos saludos a Eli Brites de Almagro. ¿Es Élida o Eliseo? ¡Ay, por Dios! Te debo el dato, no. ¿Elizabeth? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo queremos salirse? ¿Qué sería este programa si Guille? ¿Qué pasó con los Maradona? Dijo que alguien al polaquito. ¿Vos sabés que un abuelo se separó de Janina y se fue con la princesita? Sí, eso sí. Bueno, el marido, el ex marido de la princesita es el polaco que está trabajando acá en combate. ¡Claro! Es cantante también. Buen artista. Muy bueno. Dicen que fue Janina verlo al polaco a un recital y que después se fueron juntos a un boliche. Y hay dos chicas que aseguran que lo vieron en el VIP a Janina con el polaco acaramelado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A los besos? ¿Qué tal comerte a mi herida? No le tocan en el culto como a la Mona Jiménez, ¿no? ¿Qué tal comerte al ex del actual de tu ex? Es una venganza. ¿Al ex del actual de tu ex? Suele pasar, ¿eh? Suele pasar más seguido. Sería una venganza muy agradable. Son amigos. Ella niega todo. Niega todo. Son amigos. ¿Qué chicas de coja? Qué estúpida que sos, ¿eh? ¡No, no! Una venganza muy agradable. Es una cosa, es una parada. Y vos la elegís a ella, te das cuenta. ¡No, no! No, 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 a la silla, la regla. No va. La venganza es un plato que se morfa frío, Doña. Y después de que algún agüero se agenció pomposamente a la princesita Karina, su ex, el blondo cantante de cumbia conocido como el polaco, esperó el momento masticando caramelitos de bilis y ahora que encontró la chancela incó no más el diente nada menos que a... C.C. a la Janina Maradona, justamente expareja del goleador de la Premier League. Un entuerto digno de un culebrón centroamericano, pero este es bien autóctono y de la vida real, che. Toda la historia comenzó con esta imagen, con este tuit. Este tuit fue publicado por Janina Maradona. Una nenita, obviamente. Dice, gracias por tanta buena onda, sos un grosso y están el polaco y su madre Claudia. ¿Eh? Ahí se conocieron Janina y el polaco. Ahí, ahí, garrote, garrote, garrote. Ella, y esto no lo sabe nadie, lo fue a ver al gran Rex dos días después de que se conocieron. Yo te voy a decir la verdad, ella es mi amiga. ¡Qué te dejó! Después, bueno, viste, por una foto la gente saca sus conclusiones y piensan, y nada, cosas que no son, viste. No hay que ver, hay que ver. Buena onda, buena onda, amigos. ¿No tenés amigos vos? Cara de tramposo y ojos de atorrante. Nada, es una persona excelente, por lo poco que nos conocemos, una persona excelente, unos códigos terribles y... Unos códigos terribles y un placer conocerla. ¿Te gustaría seguir conociéndola? Es una amiga. Alto guiso. Ella ya con esa foto, sin siquiera haber salido a tomar un café, ya está provocando al Kun y a Karina. Para un poco, loca. Ya es una provocación. Y sabe que la prensa, lo primero que vamos a hacer es agarrar esa foto y mostrarla y hablar media hora de esa foto. Yo sé que vos estás buscando que te levanten en bendita. ¿Por qué casi está hablando de un romanzo, de que hubo algo entre Janina Maradona y el polaco? Ustedes saben que el Kun Agüero está con la princesita. ¡Janina Maradona y el polaco. Ayer hablábamos de estos rumores que hay de, bueno, de que son pareja. Tuvimos una relación, una amistad. La camarera dice que estuvieron, pero... Ah, ¿que estuvieron qué? Sí, estuvieron muy amigos, o son muy amigos, o se quieren demasiado. Tomaba merca y le gustaba que le haga el amor. Janina y el polaco. Esta historia es increíble porque si la querés escribir, no te sale. No te sale que vos conozcas una pareja que es Karina y el Kun. Y que sus ex, que a la vez tienen un hijo cruzado cada uno con uno, estén juntos. Amigos. Pará de mente, ¿puedo joder? Así que nada, boludo. Estamos volviendo locos, boludo. Es al pedo que hablan las cosas cuando hablan lo que quieren, boludo. ¡Habla bien, s***! ¿Sí estuvieron a los besos? Esto es ser buchones. Hablando de Janina y el polaco, lejos al tema, ¿no? ¡Claro, boludo! Sí estuvieron a los besos, yo estuve ahí. Yo no termine nunca esta fiesta. ¿Pero qué es quien te amenaza? La gente, el polaco. El polaco, tenés que ir a una comisaría ahora. Discúlpenme, pero no te siento ofender tener una cajera de supermercado. Como era de esperarse, con el tema de este jolgórico franeleo entre el polaco y la Janina ya instalado en el seno de la patria mediática, las especulaciones del caso no tardaron en orientarse hacia el lado de la más tremebunda Vendetta. Asunto que dicho sea de paso podría tener derivaciones tan insospechadas como desgarradoras, doña. El polaco finalmente confirmó su separación. Dijo que tenía muy buenas amigas, que las está conociendo y una de ellas podría llegar a ser Janina. Te voy a buscar a tu casa. Yo soy una persona joven, tengo 28 años, estoy separado. ¡Pim, pim, tac, venga el otro! Hoy tengo amigas, muy buenas amigas que estoy conociendo. ¡Hay que tener control en el sexo! Si un ser humano conozco gente, no puedo no conocerlas. Vamos a volar. ¿Y por qué lo negaría? ¿Y por qué lo negaría por esto justamente? Porque el polaco es el ex de Karina. Es todo un tema esa relación. Si algún hálito de venganza tendría Janina, es para que la princesita coma de su propia medicina. Había que comer todo, es riquísimo. O sea que salir con el polaco sería una buena idea. ¡No, buena carina! ¡Cátera, la otra! El polaco está también barajando algunas cartas de venganza. Imagínate. ¿Y te digo cómo termina esto? ¿Se terminan metiendo los cuernos y vuelven Janina con el cunagüero? ¡Sos gracioso! Karina con Diego también puede volver. ¿Y sos tan chicanero? No soy malo, tengo memoria. En fin, poniéndole buena voluntad al asunto, la cosa no pinta tan mal. Porque si lo del polaco con Janina se consolida y le dan para adelante, y estaríamos ante un simple plan canje hecho y derecho. Así que más allá de cualquier aspereza, todo queda en familia. Eso sí, habrá que ver qué opina papá Diegote. Porque convengamos que si no llega a estar de acuerdo con la movida, sí, se recontrapudre todo. Amaradona, denle tiempo para salir del quilombo de Tineri y para meterse en este. Sí, por favor. Son muchos problemas. No está mal la teoría de Luisito Bremel. Puede haber una... ¿Y cuál es el problema? De que dos chicos jóvenes, libres, tampoco es guau, la muerte de nadie, no es indignidad. Tengo un dato de por qué está Claudia Villafañe en la foto con el polaco y con Janina. ¿Por qué? Porque ella organiza eventos y lo contrató al polaco. Y ahí se conocieron. Y recuerden que el cura güero también la conoció en un evento a Janina cuando... No, a la princesita. Acá la que sabe de enroque. Sí. Enroque es... Es muy común. Tiene un placer morbosito. Muy morboso. El ex del actual de tu ex. Caliente. Olvidate. Una presa muy rodillada. ¿En serio? Es muy rodillada. Sí, sí, me parece espectacular. Janina. Están mirando el escote. Son lo máximo. Mirá cómo te mira Maradio. Mirá cómo mira el escote Maradio. Mirá Ani Ventura. Mirá la cara de Diego. Toma Diego. De Diego. ¿Cómo vine? Te das cuenta. Bueno, hace ya muchos años ha instalado esto que llaman programación neurolingüística, PNL, el poder de la palabra, cómo comunicar, cómo influir en los demás, cómo una frase te cambia el contexto y te permite influir. Una frase, un gesto, la cosa gestual, te permite influir mejor en el otro y tener éxito en los negocios, en la vida personal, en las relaciones y demás. Mirá esto que nos manda Silvia Freire. Por ahí lo conocen, pero es una anécdota, un ejemplo fabuloso, breve, de cómo cambiando una frase se influye diferente en los demás. Mirá qué buena es que hay. Maradio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué did you do to my sign? I wrote the same but in different words Thanks, love Muy bien, muy bien. Todos estamos a tiempo de pensar si no tenemos que cambiar algunas palabras, formas de expresar, formas de tratar de influir en el otro. Es una idea sensacional. Le dura un minuto, mirá cómo te hace pensar. Gracias, Silvia. ¿Saben lo que son las unidades de pronta atención? Son hospitales intermedios especializados en emergencias que funcionan las 24 horas todo el año, los 365 días. Es como una guardia de un hospital de alta complejidad, pero para acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Este logro del gobernador Daniel Scioli cuenta con 9 unidades ya inauguradas. Durante este año se van a sumar otras 11 unidades. Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, gobernador Daniel Scioli y Arba, tu contribución, tu aporte a la salud. Mirá. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 Horas. Buenos Aires, gobernación Daniel Scioli. Bueno, es medio absurdo que 20 años después el querido Cacho Castaña esté teniendo que aclarar esto. Si ya un juzgado dijo lo que tenía que decir en su momento. No está claro si es una mala campaña de marketing, lo que ha intentado Silvia Perú, que ha sido una chica muy popular y querida también. Pero en esto da la sensación que no sé qué se le escapó, qué exabrupto tuvo y que después se repitió. Porque que se sepan, no habló más. No sé en qué contexto le sacaron unas palabras a Cacho. Mirá. Yo a Cacho Castaña, por primera vez, habla acá en BDB de este tema. Ese tema no lo toco para nada. Le entiendo. No, no, le entiendo. Esto me basta. Hace 20 años de esto ya la jueza se despidió. Ya le saqué la pedida, así que no sé qué más. Entonces le trajo dolor lo que dijo Silvia. ¿Por qué cree que hizo esto? No, no, no. No quiere declarar. Creo que la otra persona me va a doler. Olvígame. No es su hijo entonces. No es su hijo. No, no me quiera ver. Hace 20 años que le declaró la jueza. No está llorando. ¿Y por qué cree que ella reavivó la poli, habló de esto? Porque está haciendo el teatro y necesito prensa. Si así fuera, sería nefasto, ¿no? Utilizar eso. ¿Qué opina usted? Que, 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 un abrazo. Bueno, breve, categórico, lapidario, Cacho, cerró el tema. Edith conoce la historia de este muy buen periodista que es Gustavo Carabajal. Sí, gran periodista. Sobre todo vinculado al, al género policial. Sí. Pero un periodista de información general muy bueno. Él ha tenido y tiene un conflicto personal ahí, que Edith conoce, que por ahora no está autorizada a 20 años. ¿En lo laboral le estás diciendo? No, no. Se mezcla con lo personal. Personal diría. Por lo cual no se permite, dijo, que no se iba a reír nunca al aire en Canal 26. Ah, mirá vos. Mirá qué fuerte. Pero es en Canal 26. Como una señal de protesta y el otro sabe quién es. ¿Y no lo buscan para reír? Todo el tiempo. Ah, ¿y no se ríe? No. Sí, es muy duro lo que él cuenta, pero bueno, la verdad que podría recapacitar. Tiene razón. Sí. Yo, si estuviera en lugar de él, no le regalo una sonrisa de carne. Qué bueno. Muy buen periodista. No es Polino. No es Santo Biasati. No es Falcioni. Es Gustavo Carabajal. Según dice, lo pensó mejor y dice que no son ofensas que le gusta tener. Entonces eso fue lo que... Muy bien la cara de Carabajal. Muy bien, director. Muy bien, director, que todavía no lo teníamos que pedir. Con los comentarios del mundo del espectáculo y la tele van con la cara de... Este es Manu, el hombre que no se ríe. Tiene la sonrisa congelada. Y se muda, se va. Y parece que vuelve a sus pagos a Lanús. Ahí con la familia. Cerca de Bernal. No va a tener miedo. Cerca de Bernal. Hace 30 años. Vení, vení, vení. Una televisión alegre, pero a la vez interesante. ¿Qué ola? Ya, acribilla con la mirada, hombre. Acribilla con la mirada, hombre. ¿Qué tiene acá? No ve a ninguno. No. Sobre el hijo que tiene acá, que es Jean Luca. Yo envidio a este tipo. Lo importante es buscar una apertura, otra mirada. ¿Qué nos envidia? Porque hay que sacarse la culpa judío-cristiana. Lo que está por detrás, lo que podemos observar con el tercer ojo. No es un tema de nosotros, chicos. Nosotros nacemos con un estigma, que es la culpa judío-cristiana, ¿sí? Que arrastramos del fondo de la historia. Con los comentarios del mundo del espectáculo y la tele van con la cara de... Nada de ser reinado en el mundo. Ahí está. Esta es Manuc. Manuc. Y precisamente. Ahí está. Y no se arregla. Y para siempre, señor director, el asistente, el chiste tiene que estar en carabondaje. Mira tu colorado. Tu culo. Están comiendo en la estampa con Bárbara Vélez, con su novio, por supuesto, Federico. Hablaron de todo. Entre ellos hablaron también de algunos temas que tienen que ver con el casamiento de los chicos. ¿Qué te pasa, vos, pibes? Con los comentarios del mundo del espectáculo y la tele van con la cara de... CULO. Y no solo el tío Chiche y su equipo tienen que bancarse la caracúlica presencia de este muchacho todos los días de Dios. Nuestra compañerita Edith Armida es otra santa destinada a sostenerle la vela y tratar de ponerlo pum para arriba. Decime, Chiru, ¿no probaste con cebarle mate con bebida energizante? ¿Cómo estás vos ahí? ¿Estás contento en ese programa? Eh, no. No. Sí. Me encanta. ¡Un chorizo! ¿Sos feliz en ese programa? Muy feliz. ¿Te tratan bien? Muy bien. ¿Cómo te llevas con Amalia Granata? Muy bien. ¡Mala horta! ¡Mala horta! No se le despegan los labios. Ahí está Manu, el hombre de la sonrisa de acero. Muy bien. ¿Te gusta Amalia Granata? Es una mujer muy bella, pero es una compañera de trabajo. ¡Fa! ¡Fa! Estoy contento. Estoy contento. Estoy contento. Estoy contento. ¿Estás contento? Bueno, que se te note hoy. ¿Qué pregunta estúpida? De así, de borda, de alegría hoy, ¿no? 30 años sin reírse. Se te nota como todos los sábados, para serte sincera. Yo siempre estoy contento. Y se nota mucho. ¿Jugaste la pulseada esta semana? ¿Dónde jugaste la pulseada? Dejá de humillar, de repente, a este pobre hombre. ¿Qué te pasa con Carabajal? Uy, justo este otra vez. Una pulseada con Carabajal. A ver, Carabajal. ¿Sempre que corro la Carabajal? En serio, ¿eh? Es un viejo verde o un negro piola. Ay, ay, ay. ¡No! No, Carabajal. No. No, eso es el género. Esto no se hace, nenén. ¿Se pusieron la cofia de las mechas? La pucha, qué churro, ¿no? Te están reclamando el tiempo. ¿El tiempo? ¿Qué tengo que hacer yo? El pronóstico del tiempo está olvido. Ay, bueno, para, para. Ay, qué falta de comprensión que tenés. Bueno, tenés que hacer el pronóstico, Edith. No, bueno, quería saber. ¡Malo, malo! Esta otra confesión que desliza el propio periodista puede ser la clave de su pérdida de la felicidad. ¿Alguna vez habrá sonreído este Carabajal? ¿O arrancó de bebé con el pucherito y no lo largó más? Yo me separé. Porque nunca le perdoné a mi ex que no me haya dejado ir a ver el maracaná. Es un gonca. Un pollerudo. Había ido de una mina arriba y no, estuvimos tres días. Me dice, venimos tres días si querés ir a ver un partido de fútbol. Ah, querías ir a ver un partido de fútbol. Oh, al maracaná vacío. No, un partido de fútbol no. Dejame ver el maracaná vacío. Mirá cómo te hago reír. ¡No, no, no! Ese es un macho. Ese es un macho. Está dolido. No se puede ver maracaná. Ahora va a saber. Chau, Lé. Chau, Lé. Chau. 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 Ahora, él tiene una historia personal, ¿verdad, va? Sí. Un trance personal. Y vos lo jodés. Ah, desde ahí. Si el pibe no quiere, no lo pongas en la situación. Porque quiero que lo supere. Porque pasó hace muchos años. Lo que pasó, pasó hace muchos años y él lo podría contar. ¿Pero qué pasó? Le parece que podría superar. No, respetá. Y no quiero. Y no hace falta. Ja, ja, ja. ¿Pero qué le pasó? Por eso le alcanza y yo. No lo bruto. Quiero que lo cuente. Biasati es piñón fijo al lado de este. No lo bruto. Pero nos encanta como periodistas. Ahora, no podemos contar que oculta. No es la dentadura porque tiene una buena dentadura. No puede hacer esto. No, no puede. No se puede reír. Hace 30 años que no sale. ¿Pero por qué? Ya lo contaremos si él nos autoriza. Si no, no lo puede. Nos estamos yendo. 9 grados. Ha llegado el frío. Para quedarse. Fresco, Pacho. Mañana 3 grados. Marilán Blancado. Sembranito. ¿Qué hora salía a él? 3 de la mañana. ¡Ay, qué hora! 3 grados mañana. 3 grados mañana a la mañana. Llegó el frío. Llegó Messi. ¡Casé! 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 ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias por la compañía y que descansen! ¡Chao! ¡Casé! ¡Casi! ¡Casé! ¡Casé! ¡Casi! ¡Casé! 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 ¡Gracias!